Gente, vamos con la previa del partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna, la rueda de prensa de Ronald Koeman y la alarma que hay en Barcelona con Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que hay dos grandes equipos europeos que quieren a Elias Moriba y es que el canterano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del Barcelona después de su gran actuación en el partido liguero ante el Sevilla siendo el canterano uno de los futbolistas más destacados de aquel encuentro lo que ha provocado el interés repentino de varios equipos de primer nivel europeo que buscan aprovechar la situación contractual del futbolista español y es que Moriba finaliza contrato con el Barça en 2022 no teniendo por el momento un acuerdo con el conjunto azulgrana para seguir en el Camp Nou más allá de dicha fecha lo que abre la posibilidad a que el futbolista de 18 años cambie de aires de cara al próximo mercado de fichajes en el que según desvela mundo deportivo tanto Leipzig como Manchester United intentarán su fichaje aprovechando que a priori esa será la última oportunidad del Barcelona de hacer caja con su traspaso si no logra renovar a uno de sus canteranos estrella el joven canterano no tiene intención de abandonar el Barcelona salvo que se vea obligado a ello siendo consciente de la dificultad que entraña dar el salto al primer equipo y más aún llegar a ser una pieza importante en el mismo pero la confianza otorgada por Ronald Koeman y esa apuesta culé por los jóvenes talentos pueden provocar que el ex Moriba finalmente llegue a un acuerdo para renovar su contrato con el Barcelona evitando así una nueva jugada de la masía al igual que ha ocurrido con otros jugadores en los últimos años por tanto cuidadito que ya hay grandes equipos en Europa que quieren a Moriba vamos a hablar ahora de esta siguiente noticia vamos a ver que es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente a Osasuna recordemos sábado 6 de marzo a las 21 horas hora peninsular española comenzó el técnico neerlandés hablando sobre la importancia del partido y dijo lo siguiente es verdad que es un partido muy importante porque sabemos que el domingo juegan Atlético y Real Madrid y uno de los dos o los dos van a perder puntos nos va a costar ganar y tenemos que estar preparados en cuanto a la opción de los tres centrales dijo lo siguiente creo que se puede seguir con los tres centrales hay otro central y otros defensas no hay que obsesionarse con un sistema lo importante es la actitud de los jugadores el técnico azulgrana fue preguntado por su continuidad y dijo no sé si me he ganado a seguir un año más no está en mis manos solo sé que tengo un año más de contrato el presidente tiene que marcar el camino y hablaremos lo importante es ganar partidos sabemos que vamos a jugar la final de la copa y podemos ganar un título tenemos que concentrarnos en eso lo demás no está en mis manos a la pregunta sobre el derbi el neerlandés respondió alto y claro y dijo primero es nuestro partido no hay que olvidar que tenemos que ganar siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba pierda puntos lo importante es preparar el partido y ganar el partido por tanto ahí deja claro Ronald Koeman que prefiere que gane el Real Madrid el derbi madrileño sobre la mejora defensiva del equipo que solo ha encajado un gol en los últimos cuatro partidos Koeman explicó lo siguiente no hemos cometido errores individuales y el equipo ha sido capaz de presionar muy bien al contrario tenemos tres jugadores atrás nos ha dado más seguridad también hemos mejorado en la concentración en los balones parados no es solo una cosa hemos mejorado en muchas líneas Koeman está contento con la mejora de los resultados y dijo los últimos resultados sobre todo la remontada ante el Sevilla nos ha dado mucha moral de cara al partido en la Champions es importante pero hay que pensar en el encuentro ante Osasuna hay que ir partido a partido y ya a partir de lunes pensaremos en la Champions también fue cuestionado Koeman por la calidad y las oportunidades del Ex-Boliva dijo lo siguiente es uno de los grandes jóvenes que tenemos ha jugado con el Barça B y ha estado con el primer equipo entrenando está trabajando y entrenando bien y podría estar este sábado puede aportar mucho como Ricky en su momento Ricky está entrenando bien hay grandes jóvenes que están a las puertas de tener oportunidades en el primer equipo el entrenador del Barça habló sobre el mal perder que tuvo el Sevilla tras quedar eliminado de la Copa del Rey dijo lo siguiente son cosas que pasan en la ida también hubo un penalti no señalado contra Alba que a mí no me gustó han sido dos partidos importantes al máximo nivel y donde yo pienso que me decimos pasar si no hay emoción en esos partidos no es bueno cada uno va a su casa analiza y a seguir adelante Koeman también reconoció que están deseando volver a jugar con su afición en la grada y dijo se nota que la gente está contenta porque vibra con el equipo después de pasar momentos malos mi sensación es que la gente otra vez está con el equipo hemos trabajado mucho para tener ese feeling con la gente ojalá no tarde mucho y estemos otra vez con el campo lleno lo necesitamos sobre las elecciones a la presidencia del club el neerlandés comentó lo siguiente claro que me gusta tener presidente es importantísimo para el club más grande del mundo así podremos saber qué se hará y las posibilidades que habrá en el futuro por fin vamos a tenerlo en general los tres han hecho muy buena campaña no tengo ninguna preferencia porque tampoco conozco a los tres personalmente lo bueno de esto es que los votos son de los socios ellos son los que van a decidir quién será el nuevo presidente por tanto ha tocado varios temas de actualidad Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido vamos a ver la lista de convocados del holandés que la conforman los siguientes jugadores para recordemos el partido de mañana contra los Asuna Ter Stegen con el número 1 con el 2 con el 5 Sergio Busquets 7 para Griezmann 8 para Pjanic 9 para Brad White 10 para Leo Messi 11 para Osman Dembélé 12 Ricky Puch 13 Neto 15 Lenglet 16 Pedri 17 Trincao 18 Jordi Alba 19 para Mateus Fernández 21 para Frenkie de Jong 23 para Samuel Omtiti 24 Junior Firpo 26 Iñaki Peña 27 Elix Moriba y 28 para Oscar Mingueza no están por tanto en la lista ni Gerard Piqué ni Ronald Araujo el primero recordemos sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le mantendrá unas 3 semanas de baja tal y como adelantemos mientras que el segundo aún no se ha recuperado de la recaída que sufrió en su tobillo izquierdo el pasado sábado en el partido de liga ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuan dos blauguranas que viajan a Pamplona están apercibidos de sanción recordemos Leo Messi y Frenkie de Jong teniendo en cuenta que el siguiente partido de liga es ante el colista Huesca en el Camp Nou no sería de extrañar que ambos tanto Messi como de Jong quieran llegar limpios de tarjetas de cara al tramo final de temporada por tanto chicos así está la situación en Camp Barça alarma Messi podría si es que recibe la quinta tarjeta amarilla ser baja para el siguiente partido de liga nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!